Curso Formación de Brigadistas para la Intervención Inicial en Emergencias y o Desastres La Escuela Nacional de Salud Pública, por medio de un trabajo conjunto con la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, consideran necesario fortalecer las capacidades del personal de salud a través del curso Formación de Brigadistas para la Intervención Inicial en Emergencias y o Desastres, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud en situaciones de emergencias y o desastres. El mencionado curso se impartirá de manera presencial, a través del uso de herramientas metodológicas, en campos con ejercicios de simulación, dinámicas y recursos didácticos, como camillas, infraestructura móvil para puestos médicos de emergencia, cuerdas y nudos para el apoyo en el rescate de víctimas, extintores, entre otros elementos, que permitirán que el participante desarrolle las competencias necesarias para la atención y control de situaciones de emergencia según el marco normativo vigente. Se espera que el personal formado esté calificado para la conformación de brigadas para la intervención inicial en emergencias y o desastres, que aplique las atenciones en salud a favor de las personas afectadas y damnificadas durante y después de las emergencias y o desastres. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú